Agradezco mucho que hayan llegado los, en este caso, pues, tres empleados, ex empleados de un lugar que tiene, de alguna manera, pues, un lugar en la historia también muy importante y un lugar en la, en este caso, tragedia también muy importante. Me refiero a ex empleados de la bodega contigua a la guardería ABC. Sí. Les he llamado para, pues, corroborar lo que hoy pasa, saca reforma también a nivel nacional con sus declaraciones ministeriales, pero sobre todo porque también la historia tiene pendientes con ellos una situación que es la justicia. Gente que, pues, todo, todo, todo hace pensar el contexto en que se dio, pues, es inocente y que después de cinco años tiene algo que decir y, sobre todo, pues, hablar desde, desde su testimonio, de cómo lo vivieron. Pero quiero ya hacer contexto de dónde venimos. Bueno, primero le quiero dar la bienvenida. Están por acá Francisco Bracamonte. Francisco, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Le agradezco mucho. Usted era empleado, bueno, trabajaba en la bodega, también iba y sacaba información de la bodega, ¿no? Más bien lo que hacíamos nosotros era lo de placas, ¿no? Lo de placas. Sí, lo de placas. Pero fue inculpado también, ¿no? Así es. Y tenemos por acá también Arturo Torres. Arturo Torres, en la orden. Que usted tenía una de las llaves, ¿no? Sí, yo era encargado de la distribución de placas a todas las agencias fiscales del Estado y a todos los municipios. Gracias. Y usted, ¿tenemos por acá? Jorge Lavandera. Soy empleado de la bodega de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho para tener en contexto. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por la historia? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Para entender un poco la información y ponerle contexto al auditorio. ¿Les parece? Porque es la primera vez que ustedes hablan en cinco años. Así es. Y creo que es muy importante escucharlos. Eduardo Medina Mora, entonces procurador de la República en el 2009 con Felipe Calderón, dio a conocer los resultados de la investigación en donde determina que la causa del incendio en la guardería ABC no fue intencional y fue provocado por el sobrecalentamiento de un cooler. Escuchemos. El dictamen pericial de la Procuraduría General de la República ha determinado que el inicio del fuego se dio en la sección 2 de la nave industrial correspondiente a la bodega archivo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora en la que se almacenaba papelería diversa. En el foco de incendio, es decir, el lugar donde se inicia el fuego, se ubica en la parte central de esta bodega de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, en la que se encontró un equipo de enfriamiento de los denominados cules, el cual estaba desprendido de su base de sujeción. Este aparato se encontraba sujeto a la estructura metálica del techo de la bodega, es decir, colgaba de dicha estructura. El mismo se encontró desprendido sobre el piso, con signos visibles de sobrecalentamiento eléctrico, de lo que se desprende que dicho aparato se encontraba en funcionamiento al momento de iniciar este incidente. Este sobrecalentamiento generó la fundición de las piezas internas del aparato, que estaban hechas de aluminio, lo que generó un escurrimiento de metal fundido de arriba hacia abajo, el cual incidió sobre la papelería y cartón que se encontraba en la bodega. Lo anterior generó inicialmente una convulsión lenta, que fue desarrollándose hasta encontrar los estantes de anaqueles en los que se hallaba material inflamable, papelería y cartón, lo que generó que el fuego se extendiera de abajo hacia arriba y de manera lateral, y esto ocasionó que se propagara por el techo a la guardería ABC y a la otra bodega de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora. Ambas bodegas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora fueron totalmente arrasadas por el fuego, destacando el mayor daño en la bodega central en la que se originó el fuego. Cabe destacar que en la bodega de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sonora, en la que se inició esta conflagración, no se encontraron extintores, hidrantes, detectores de humo u otras medidas y señalizaciones de seguridad, como consta en el dictamen correspondiente. La transmisión del fuego dañó el techo de la guardería, el cual estaba fabricado con material plástico inflamable poliuretano, el cual produce un alto volumen de humo tóxico y de calor. A este respecto, se calcula que la propagación del fuego de la sección central de la nave industrial Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a la guardería fue de aproximadamente de 20 a 25 minutos. Es de aclarar que la bodega central en la que se inició la conflagración se encontraba cerrada por fuera con candado y no había persona alguna en su interior. De acuerdo con las constancias de la investigación, el personal de esta bodega se retiró de la misma alrededor de las 14.10 horas. Además, el dictamen pericial establece que los interruptores termomagnéticos de energía eléctrica, conocidos como breakers, se encontraban en posición desactivada, es decir, roja, lo que comúnmente se conoce como botado, lo que lleva a concluir que no fueron desactivados manualmente antes del evento y que el equipo de enfriamiento fue dejado en pleno funcionamiento a la salida del personal. Y después, cuatro años después de ese discurso, el año pasado Ofelia Vázquez, mamá de la guardería ABC, una de las víctimas dice que nunca creyó esa versión de que el incendio fue provocado por el cooler, fue cuando el año pasado señalaron con nombres y apellidos que desde la Secretaría Técnica que encabezaba Juan Carlos Lam, a través de su chover, se mandó incendiar la bodega que ocasionó la tragedia. Escuchemos, Ofelia Vázquez. Totalmente, es más, desde eso, nosotros como padres desde un principio no creímos la historia que nos querían vender como la del cooler. O sea, es algo que nosotros, más que el hermosillo, que toda la ciudadanía casi tiene cooler en su casa, no lo creemos lo que nos decíamos. Entonces, desde un principio pensábamos que no era esa, la idea que nos querían vendernos, o sea, nunca lo aceptamos. Así es, de hecho, en las reuniones que teníamos con el exgobernador en ese entonces y el exprocurador en ese entonces, Aden Murrieta, nos insistían y decían que el incendio fue provocado por el cooler y pues nosotros, claro, que por supuesto le decíamos que no, no es posible que un cooler que funciona con humedad, con agua, haya provocado un incidente. Y en más información, Juanita Luna, mamá de uno de los niños fallecidos en la guardería ABC, en entrevista también con Carmen Aristegui, la primera lo dijo nosotros, pero también con Carmen Aristegui, cuestionó esa teoría del cooler porque sabemos, dijo que fue provocado la investigación de la PGR, tiene los elementos y los nombres. Durante cuatro años nos han querido vender que fue el cooler que se propició este incendio, ¿no? Durante cuatro años hemos buscado la verdad. El enfrentamiento de ese parámetro. Así es, hemos buscado la verdad de estos hechos, por más doloroso que sea, sabemos que fue provocado. La investigación que tiene la PGR ahí, van nombres de personas que fue la mano que provocó el incendio, van otros elementos que van ahí, creo yo, van llamadas telefónicas ubicadas, van mucho más. La PGR sabe que todo eso son los elementos suficientes para consignar este trágico homicidio. Y después, Gabriel Alvarado dio datos duros, nombres de los posibles inculpados. El nombre que solamente se puede revelar en estos momentos es el de la persona que se señala ahí en el juicio, es el de nombre Carlos Andrés López Mesa. Por eso, Carlos Andrés López Mesa era el guardaespaldas de Juan Carlos Lanzales, quien a su vez, en aquel entonces se desempeñaba como secretario técnico del Ejecutivo, ¿no? ¿Quiénes son las otras tres personas? Las tres personas son las que exactamente se quedan en el secreto de la investigación hasta en tanto se corrobore su participación en esos hechos, ¿no? ¿Son funcionarios o externos a la administración? No, son externos ahí al gobierno, hacen trabajo para el gobierno del Estado. Hacían trabajo para el gobierno del Estado. Pues está el testimonio escrito de una de las personas que directamente intervino en esos hechos, ¿no? Estamos conscientes que esta línea de investigación, una vez que pueda ser legalmente corroborada en todos sus aspectos, obviamente cambiaría todo, ¿no? Y después, ante todo este contexto, Abel Murrieta defendió su investigación, que fue quien le dio junto con Eduardo Medina Mora, los elementos para decir que había sido el cooler, un sobrecalentamiento. Esto dice, Abel, es que en este caso yo estuve avalado por el Colegio de Ingenieros Civiles. En este caso, pues los testigos, y en este caso dice que hay un testigo confeso, Abel, que dice haber participado y que fue ordenado por el guardaespaldas de Juan Carlos Lab. Bueno, en los 15 días, vuelvo a insistirte que yo lo tuve, nunca hubo ese dato. O sea, de ahí para adelante yo no sé a qué se refieran cuando digan... En 15 días que tú lo acordaste. Nunca tuve ese dato, así es, nunca. Es más, ¿tú crees que me lo hubieran dejado pasar en la intensidad de aquel momento? Si lamentablemente es tan grave esta situación que todavía estamos comentándola. O sea, ¿tú crees que me lo hubieran dejado pasar? Claro que no. Y además vuelvo a insistirte, no solamente fue una situación personal. Aparte de todo el personal que trabajó ahí, está la Comisión Nacional, la Suprema Corte, la propia PGR. Que validaron tu trabajo. En todo caso, si hubiera habido algo que yo omití, ya hubiera salido a la luz pública en las revisiones. A mí me han revisado ese expediente, todas esas autoridades. Con mucho más tiempo, no en 15 días. Con mucho más tiempo y hasta la fecha no había salido ningún dato de esos. Si faltó ese dato y alguien lo está aportando, tampoco quiero decir que ellos tengan en este momento alguna negligencia. Si ellos lo tenían o no lo tenían y hoy lo están aportando, adelante. ¿Tú sostienes que fue el cooler? Le preguntamos. ¿Tú sostienes que fue el cooler un accidente? Y que ha ocasionado el cooler sobrecalentamiento, como fue en su momento lo dijiste. Yo creo que las opiniones salen sobrando cuando, te digo, vuelvo a insistir, este no es un expediente de carácter técnico, jurídico, sino simplemente hay expedientes que son más de servicios periciales. Los peritos son los que se han sostenido en esa teoría. ¿De dónde sacas tú la responsabilidad o las causales que no sea de un peritaje? Entonces, no es que yo lo saque, vuelvo a insistir, yo creo que esa es una situación equivocada. Pero si tú sostienes que el peritaje que hicieron, en este caso, personas externas, y la investigación que tú coordinaste como fiscal, como abogado, se sostiene en que, en base a ese estudio, fue un accidente originado por sobrecalentamiento de un cooler. Todos los elementos de convicción o pruebas que en aquel momento se lograron reunir, hace eso apuntado. Hace eso apuntado. Así es. Y le preguntamos, entonces, ¿tienes la conciencia tranquila? Y fue cuando, ojo, deja abierta la posibilidad de ver, Morieta, que si hay una falla, si algo hizo mal, no fue con dolo. ¿Sí? ¿Tú tienes la conciencia tranquila? Totalmente, totalmente. Si yo hice algo, si omití algo, o si fallé en algo, te puedo decir que no es intencional, desde luego. Al revés. Quizás, yo no recibí ninguna consigna del ingeniero Bursa. Al contrario, siempre me dijo, caiga quien caiga, el que aplica la ley, y para adelante. No hay que mezclar ninguna situación de carácter político. Digo, eso sí te lo puedo decir porque fue lo que él me dijo. Tampoco de PGR recibí yo alguna presión distinta. Bien, ese es el contexto histórico, el contexto legal de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, era importante ponerlos a, vamos a decirlo, con todas las voces que han dado, en este caso, cause a lo que es el tema de la guardería BC. Arturo Torres, tú eras, tú tenías una llave, o eras el encargado, como quien dice, de la guardería. No de la guardería. Perdón, de la bodega. Perdón. Perdón, de la guardería. Perdón, de la guardería. Perdón, de la guardería.